Hola, buenas tardes, bienvenido, bienvenida como siempre. Sánate tú mismo. Es un tema que nos interesa a todos. ¿Cómo sanarme a mí mismo? Bueno, pues primero que todo, yo te invitaría al autoconocimiento, que es lo que me está enfermando de mis emociones. Es una de las máximas de los más grandes filósofos de la historia de Sócrates y dice en la entrada del templo de Adelfos, es Conócete a ti mismo y conocerás al mundo. Si queremos sanarnos, es muy importante que sepamos qué tenemos, qué nos pasa, qué nos sucede. Y segundo, que seamos muy conscientes de que las enfermedades las generamos nosotros mismos, porque ya está comprobado científicamente que nuestras emociones alteran nuestro ADN molecularmente. Como siempre, en el link, en el cuadrito de información de este video, en la parte de abajo, te voy a dejar los links de todo lo que estoy hablando. Te voy a dejar los videos de Greg Braden, que es uno de los científicos norteamericanos que más ha investigado y ha escrito libros sobre esto. Y te voy a dejar los links también del doctor Joe Dispenza, que también es un doctor maravilloso que nos habla de cómo nosotros mismos nos enfermamos. Si ya hemos descubierto que nosotros mismos somos los que nos enfermamos, ¿quién más que tú mismo para sanarte? ¿Quién más que tú mismo para empezar a corregir tu problema? Y punto número tres, algo que tenemos muy, pero muy descuidado y que le damos la menor importancia, la alimentación. Si quieres sanarte y si ya trabajaste el autoconocimiento y ya empezaste a controlar tus emociones porque sabes que eso es lo que te enferma, empieza también a corregir tu alimentación. Empieza a tratar de comer más verduras, más frutas. Empieza a tratar de eliminar las grasas. Empieza a tratar de comer menos comida chatarra. Sí, date un gusto de vez en cuando porque si no, no aguantamos, pero que la comida chatarra sea un 1% y la otra comida sea un 99%. Y otra parte muy importante para sanarte tú mismo es el ejercicio. Hay que mover nuestro cuerpo. Hay que por lo menos mínimo tres veces a la semana hacer ejercicio, movernos, mover nuestro cuerpecito, como sea, caminando, andando en bici, en una bici fija en la casa, brincando, saltando, bailando. El baile es un ejercicio maravilloso. Puedes poner una hora de música todos los días y ponerte a brincar con la música y vas a ver los resultados. Entonces está en tus manos sanarte, está en tus manos tomar el camino correcto para tener una vida tranquila y una vejez maravillosa. Porque si no nos empezamos a cuidar ahorita, más adelante vamos a pagar las consecuencias. Vivimos como si nunca fuéramos a morir y como si nunca nos fuéramos a enfermar y como si la salud fuera obra y gracia del Espíritu Santo o como si la salud fuera responsabilidad de otros. Y la salud es solo responsabilidad nuestra y de nadie más. Entonces empiezo a trabajar el autoconocimiento, empiezo a saber qué me pasa, qué tengo, escribiendo, analizando, leyendo, estudiando mucho mis actitudes. Muchas veces tenemos un desplante grosero con alguien y el problema no era con él, sino que ya traíamos un coraje de otra cosa. Entonces analiza todos los días tus actitudes. ¿Por qué le contesté mal a este? ¿Por qué estallé con el otro? Deja de culpar a los demás por todo lo que pasa y empieza a pensar que también el problema viene de ti. A ver, mi jefe estaba de malas hoy o era yo el que estaba de malas y el que yo propicí esto, o mi hermano, o mi amigo, o mi esposo. Analiza mucho tu vida y tus actitudes para que empieces a autoconocerte. Lee mucho. Hay libros maravillosos de autoconocimiento que el autoconocimiento viene mucho, ojo, ojo, mucho antes de la autoayuda. Antes de la autoayuda está el autoconocimiento, que es mucho más importante. Primero necesito saber qué tengo y qué me pasa para después autoayudarme, porque no puedo hacer la autoayuda si no sé ni siquiera qué tengo, qué padezco, qué problemas tengo. Entonces, ya estoy trabajando mi autoconocimiento, ya estoy controlando mis emociones porque sé que son las que afectan mi ADN y soy yo el que origino mis enfermedades, ya estoy mejorando mi salud y ya estoy haciendo ejercicio. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a lograr lo que le llamo en mi tercer libro el triángulo perfecto. Pensamientos o emociones, alimentación y ejercicio. Y al ir trabajando tus emociones y al ir trabajando tus pensamientos, tu alimentación y tu ejercicio, vas a sanarte tú mismo. Vas a sentir un cambio impresionante en tu vida. Y vas a entender que el sanarte depende de ti, que está en tus manos. Por eso hoy en día se habla mucho de sánate tú mismo, está en tus manos. Empieza a darte cuenta que el proceso de alimentación, el ejercicio, el sanar emociones, está en tus manos. Por eso se dice sánate tú mismo, porque tú mismo puedes labrar un futuro y un mañana maravilloso. Si hoy empiezas a autoconocerte, a controlar tus emociones, a comer mejor, a hacer ejercicio, es impresionante de verdad el cambio que se siente. La gente que me escribe diciéndome de verdad. Nunca me imaginé que el cambio en mi vida dependiera tanto en una medida tan alta de mí misma. Que de verdad me fuera a cambiar la visión del mundo, el hecho de autoconocerme, de empezar a controlar mis emociones, de comer mejor, de hacer ejercicio. Recuerda que todo en el universo, todo es energía. Y al realizar estos cuatro, sí difíciles, no te voy a decir que sencillos porque no son fáciles, vas a requerir de disciplina, pero estos cuatro importantes pasos, vas a empezar además a subir tu vibración porque tú eres energía. Todo el universo tiene un nivel vibratorio. Y cuando no nos conocemos, cuando emitimos emociones negativas, cuando comemos mal, y cuando no hacemos ejercicio, nuestro nivel vibratorio es bajo. Ojalá hubiera un aparato que nos enseñara la vibración de nuestro cuerpo. Digo, ya lo hay, pero de uso diario. Para que nos asustáramos y nos viéramos todos los días y dijéramos, uy, tengo que subir mi vibración al ver lo que me está enseñando el aparato. Cuando pudiéramos ver cómo funciona el universo y cómo es la energía del universo. Y cómo yo, y cómo está en mis manos, cómo yo puedo cambiar esta energía. Cómo yo puedo subir esta vibración. Cómo entender que depende de mí y de nadie más. Que nadie más puede subir o bajar mi vibración. Nadie más puede afectarme si yo estoy bien y si yo no lo permito. Que depende de mí generar este cambio. Depende de mí tomar la decisión de hoy. Hoy empiezo a autoconocerme. Hoy empiezo a controlar mis emociones. Hoy empiezo a leer. Hoy empiezo a comer mejor. Hoy empiezo a sanarme, a hacer ejercicio. Hoy, date cuenta de cuánto tiempo desperdicias de tu vida en cosas que no te están ayudando. Que no te están sirviendo a mejorar. Hoy está en tus manos cambiar tu mañana. Tu mañana depende de tu presente. Es hoy cuando estás labrando tu mañana. Hoy puedes planificar tener un mañana mejor. Tener un mañana en el que estés tranquilo, en paz, sano. En el que hayas dicho, yo me sané a mí mismo. Yo me autoconocí. Yo controlé mis emociones. Yo mejoré mi alimentación. Y yo empecé a hacer ejercicio. Y el día de mañana, cuando mires para atrás, te vas a dar gracias con todo el corazón a ti mismo. Por haber tomado este paso tan importante de sanarte a ti mismo. De mejorar, de cambiar. Recuérdalo siempre. Está en tus manos. Puedes ir a mil conferencias, a mil pláticas. Pero nadie, nadie, nadie podrá hacer por ti lo que tú no hagas. Eres tú el que tienes que generar un cambio en tu vida. Está en tus manos. Sánate tú mismo. Gracias. Bonito día.